Un total de 17 nadadores integran a la Selección Norte de Natación versión 2014 que se alistan para intervenir en los terrenos nacionales interligas. Uno de los destacados es Jonathan Jaimes, del registro del Club Cazadores, que va a defender al departamento por tercera ecuación. Un niño que de hace muchos años descubrió que la natación es su amor y es un deporte del cual quiere mucho y le dio mucha disciplina y pues está dando todo por llegar a ser uno de los mejores nadadores en el mundo. Desde los seis años se integra el Club Cazadores. Allí ha desarrollado su formación bajo la mano técnica del profesor Samuel García. Como sea, él se esfuerza para que nosotros seamos mejores nadadores y nos da buenas cosas para la natación. El estilo mariposa es su fuerte, la mejor prueba a los 50 metros, 34.59 segundos, tiempo que espera bajar las centésimas en Palmira. Lo que más bueno soy yo es en los 50 de mariposa, es mi actividad de natación en la que mejor me desarrollo. ¿Por qué esa? Pues porque tengo una buena fuerza en los brazos y los muevo muy rápido. John Ángel, uno de los nadadores rojos y negros que mostrará su brazada en el Nacional Interligas.